¡Suscríbete al canal! ¿Te compras para bailar reggaeton porque es la que viene a la tele y lo que canta? Sí. Usa todas las ropas, ¿eh? Me encanta. Está divino. Está buenas. ¿Te viniste a sumar? ¿A bailar? Sí. Ah, sí. Vos me dijiste. Sí, me encanta. Acá. Que tengo fe. Vamos a bailar. Vení. Voy a... Acá, vení. Vení acá. Está, bueno. Chicos, él es segundo, va a probar una clase a ver si se engancha. Le damos la bienvenida. Gracias. Libre. Ahora para bailar. Ah, está. Voy más. No. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, araña ve el corazón, el corazón, araña ve el corazón, araña ve el corazón, araña ve el corazón. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, araña ve el corazón. Papi, no te dejes de bajo la distancia, mucho cuidado con la desilusión, porque yo quiero sentirte pegado, pegado como este requetón. Y ahora para bailar. Papi, ya no hagas la malo, no hay poder, quiero que seas tú el nene que roce mi piel. Que me diga, te amo cada noche y al amanecer. Oye, papi. Papi, ya no hagas la distancia, no sea una excusa, tú le das ritmo a mi corazón. Y mis oídos solo a ti te escuchan, escuchan que tengo la razón. Acuérdate que siempre yo te recordaré Aunque te llevo nunca te olvidaré No me digas que ya no regresarán Yo te esperaré Papi, chau, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Ya tú sabes, va